Luego que el candidato de Morena para la alcaldía de Durango, Odniel García, denunciara ante medios de comunicación la intervención de dos funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el proceso electoral, ya que se les ha visto acompañando al candidato del PAN, el gobernador de Durango, José Rosa Seispuro Torres, se refirió al respecto. Si hay alguna persona del gobierno que esté inmiscuida o que esté cometiendo algún delito, todos los ciudadanos saben, los partidos, los candidatos que tienen a través de la FEPADE todo el derecho de presentar las denuncias correspondientes y se tendrá que abrir la carpeta de investigación y si alguien es responsable... Agregó que el gobierno del estado investigará también por su cuenta dichos señalamientos. Yo he firmado recientemente un acuerdo con el fiscal especializado en materia electoral, el licenciado Agustín Ortiz Pinquete, que estuvo aquí apenas hace escasas dos semanas y el compromiso que hicimos es que vamos a actuar, vamos a sumarnos a cualquier denuncia que se presente. La autoridad de la fiscalía tiene la obligación de hacer la investigación, de coadyuvar, no solo lo que sea en el ámbito local, sino también con las autoridades federales para sumar esfuerzos. Claro que cualquier denuncia que se presente se le tiene que dar el seguimiento correspondiente. El mandatario estatal reafirmó que toda denuncia que se presente por irregularidades en el proceso electoral se le tiene que dar el seguimiento correspondiente. La autoridad de la fiscalía tiene que dar el seguimiento correspondiente.